mis queridos mis queridos bienvenidos una vez más por estos lados a mi canal les cuento que yo soy Alexa López y son nuevos por estos lados y bueno pues el día de hoy estoy con mi balaquita o mi diadema de día de muertos al igual que ando por ahí con mi paletita así le llamamos nosotros en Colombia a este tipo de cosas y bueno pues como estamos en el mes de Halloween pero no sólo de Halloween sino cercanos a la fecha en que se celebra día de muertos en México que es una celebración muy importante que no está relacionada con Halloween pero que justamente está por ahí cercana a la fecha de Halloween y que pues sí obviamente se comparten ciertos símbolos parecidos que pueden hacer que la gente lo confunda o que crea que se trata de lo mismo sin embargo el día de hoy pues vamos justamente a aprender acerca de esta tradición y de esta costumbre dice el día de muertos así se vive la muerte en México date of the dead así que bueno vamos a aprender y a ver de qué se trata ya que andamos por estas fechas de Halloween y de día de muertos voy a tener varios disfraces por estos lados que les voy a chismosear más adelantito al igual que a pedido de ustedes pues me voy a convertir en catrina con maquillaje vestido y con todas las de la ley como decimos en Colombia así que bueno amigos acompáñenme a ver este vídeo como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y se suscriban al canal de Soy Topatío al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los esperan mis otras redes sociales el día de hoy puse la camarita más alta para que me alcancen a ver así que ahora sí mijos a lo que te truje chencha en la época prehispánica la veneración a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al mixtlan que es el inframundo en la mitología mexica de igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre el día de muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor en esta celebración del día de muertos la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido en este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban los antiguos mexicas mixtecas texcocanos zapotecas tlaxcaltecas totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz principal cultivo alimentario de méxico esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil papel picado calaveritas de azúcar pan de muerto algún platillo que le gustaba a sus familiares en vida y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar asimismo las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte impresionante como decoran todo se lo toman muy en serio creo que es una de las celebraciones más grandes que hay en méxico y méxico celebran muchas cosas bien ustedes la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino en la antigüedad de este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos el día de muertos se celebra en todo méxico teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado en la ciudad de méxico en la alcaldía de tláhuac se encuentra un pequeño poblado de nombre mixquic que significa donde hay mezquite uno de los lugares más visitados durante estos días ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la feria del pueblo el día 2 de noviembre se realiza la alumbrada donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores los panteón que se trae Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad, puede asistirse a infinidad de exhibiciones en su ciudad capital. Pues ya sé a dónde es que tengo que ir, a Oaxaca. Yo sé que lo celebran en todo México, pero ellos están diciendo que Oaxaca es de los más tradicionales. Janitzio y Pátzcuaro en el estado de Michoacán, donde la creencia ante los purépechas es que las almas, al regresar, vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro, hasta llegar a la isla de Janitzio. Dicen que si uno abre su corazón, es posible verlas dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas. Hacia la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. La isla impresiona a los visitantes, desde que desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de San Pedrito. ¡Ay! Hacen caminata y todo. En Xochimilco, en la Ciudad de México, que además de ser famoso por sus canales prehispánicos y sus chinampas, lo es por ser un lugar en el que puedes observar y oler una variedad increíble de flores, característica que le dio su nombre. Xochimilco en náhuatl significa campo de flores. En esta temporada del año, se realizan recorridos en la noche a bordo de barcazas, conocidas como trajineras. Los habitantes del lugar montan en las calles ofrendas espectaculares dedicadas a sus difuntos. Esto forma parte de la tradición del pueblo, así como degustar un rico café de olla, acompañado de un pan de muerto. En Guadalajara, Jalisco, los festejos también están presentes cada año. Los altares de muerto, los festivales, obras de teatro, recorridos por los panteones de Belén y Mezquitán, son solo algunas actividades que se realizan año con año en nuestra ciudad. Los panteones se visten de naranja, esperando la llegada de nuestros seres queridos desde el más allá. El Festival Calaverandia nos inunda con sus imágenes, luces y espectáculos, llevándonos a lugares inimaginables. Este 2020, quizás algunos de estos festejos se llevarán a cabo de una manera distinta, a causa de la pandemia, lo que abre una oportunidad para que en cada uno de nuestros hogares sean recordados nuestros familiares y amigos que han partido. Cabe mencionar que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008, por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos y familiares, déjame un comentario de lo que te ha parecido esta festividad o cómo es en tu lugar de origen. Si aún no lo has hecho, en este momento puedes suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. ¡Nos vemos hasta la próxima! México es un país tan diverso, tan lleno de cultura, lleno de costumbres y definitivamente esta celebración del Día de Muertos lo hace ver más que nunca. Yo creo que para uno tener la fortaleza mental y emocional de ver la muerte de otra forma es algo de admirar. Normalmente cuando uno se le muere un familiar pues uno simplemente lo ve como la tristeza total, como la crisis existencial y bueno todo ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo pues la muerte también es la representación de la vida porque es un ciclo. Es un ciclo que se renueva y es un ciclo en el que todos los seres vivos, seres humanos e inclusive la misma Tierra se renueva y vuelve, nace, muere y así sucesivamente todo se recicla. Así que poderlo expresar por medio de esto tan bonito en donde simplemente dicen ¿saben qué? Miren, no nos olvidamos de nuestros muertos, los recordamos y mientras estén en nuestras memorias y en nuestros corazones y en nuestras mentes pues no van a estar realmente muertos completamente. El simple hecho de que ponerle tanta atención y tanto amor y tanto esfuerzo a estos altares que hacen con la flor de Sempachul, la flor estaba buscando aquí el nombre, Sempachuchil. La flor naranja junto con las velas que representan justamente la iluminación de ese camino, todo el esfuerzo que la gente y sus familias hacen preparándoles la comida y las cosas que les gustaban. Es un acto de amor muy bonito, es un acto de amor que yo creo que también es una oportunidad para unir a las familias y para recordar la vida de esa persona. Así que me parece algo lindo, algo sentimental, nostálgico, pero al mismo tiempo algo lindo. Y es que es muy curioso como ellos justamente muestran y dicen que en esta fecha del 28 al 2, porque yo había escuchado que justamente desde el 28 empiezan los niños, los inocentes, tienen como ese primer paso. Y justamente hablando de ese paso es esta fecha en la que se dice que pueden cruzar esta otra dimensión, por así decirlo, desde lo que es no físico a este plano, a esta otra dimensión donde estamos aquí. Y tienen esa oportunidad de cruzar, como en la película de Coco que lo veíamos, tienen esa oportunidad de cruzar a esta dimensión y pues poder disfrutar de la esencia de la comida, de lo que sus familias les dan por medio de las ofrendas, de la música. Entonces es bonito, es bonito. Yo creo que genera esperanza para las familias que están esperando esa fecha para poderse reunir con sus seres queridos, porque al fin y al cabo es fe, es energía. Y si las personas lo creen de esa manera, pues seguramente pueden tener cierta conexión. Nadie conoce qué pasa más allá de la muerte, no hay una verdad absoluta sobre el tema y aunque a muchos nos cuesta entender y reconocer todo este tema de la muerte, es algo bien difícil, pues qué bonito que se hagan este tipo de tradiciones donde justamente se recuerde a los seres queridos más que hacer un ritual hacia los muertos o cuestiones así, que a veces la gente lo tergiversa un poco. Y vean cómo nos contaban que es patrimonio de la humanidad. Así que yo digo, uy, súper interesante. México nunca deja de sorprender. Espero en algún momento de mi vida tener la oportunidad de vivir esta fecha en México y ya sé que de los lugares donde la hacen más típicos en Oaxaca, así que espero que por allá nos veamos. El universo ya escuchó. Y bueno, ustedes cuéntenme, celebran activamente Día de Muertos, de qué partes son y cómo lo celebran, qué cosas pueden variar, al igual que si son de acá de Estados Unidos, lo celebran o no, déjenmelo saber. También tengo por ahí un par de videítos relacionados con este tema. Hice un vídeo de Catrinas y Alebrijes en Rockefeller Center el año pasado, así que si quieren ir a chismosear ese vídeo, está en mi carpeta de contenido propio. Al igual que también hice otro vídeo en donde me hice un maquillaje especial de Catrina y por ahí hay otros videítos relacionados también con Día de Muertos. Así que... Ah, y también hice otro con mi abuela comiendo pan de muerto por primera vez. Así que vayan y densen una pasadita y me cuentan qué opinan, al igual que me cuenten sus opiniones acerca de este vídeo aquí en los comentarios. Si me quieren apoyar lo pueden hacer, es muy fácil, solo tienen que dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito. Chaito, chaito.